¡Hola! Crastin Racing acaba de salir y no es la tercera vez que intentamos grabar esto porque la capturadora está haciéndome locuras. ¡Pero intro! Capturadora no te pete, se me peta en la introducción no sé por qué. ¡Tenemos introducción! Y la han recreado el Crastin Racing. Es una de las condiciones que le ponía al juego para comprármelo. La intro tiene que ser igual. Vamos, lo que han hecho aquí. Remasterizarla o lo que sea. No sé cómo se estará oyendo. A lo mejor estará muy alto los volúmenes, luego lo editaré. No puedo esperar, no podía esperar para que salga el puto juego. ¡Este! Pocos juegos. Estáis pacientes para que salgan y este es uno de ellos. Se ha vuelto a parar. Ahora sí. Después de que efectivamente no se haya colgado la grabación. Por la capturadora que le gusta hacer cosas raras. ¡Pero ahora saca el sonido porque había dejado de sacarlo! ¡Es magia! ¡Es todo magia! Tenemos Crastin Racing y tienen la intro remasterizada y todo eso, pero el caso es que no podemos hacer un juego nuevo sin que algo falle. ¡Me caguen! ¡Vamos a empezar! No se puede... ¡Sí! Quiero vender mis datos a todo el mundo. ¡Cuarenta y dos páginas de contrato de licencia de Activision! ¡De verdad! ¡Me lo he leído todo! ¿Se han cubierto el culo? No, seguro que estoy vendiendo mi alma al diablo, pero al fin y al cabo estoy seguro que la habré vendido en alguna otra ocasión ya. Tachar lo que no proceda. ¿Cómo lo tacho exactamente? ¿Me lo puedes explicar? ¿Contrato? Sí. He leído absolutamente... Ah, espérate, que ahora viene la política de privacidad que son 28. Esto es acojonante. No puedo jugar al juego y ya está. ¡Guau! 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 Hay que firmar con sangre, sí. Hay que hacer además una cruz invertida y una estrella de cinco puntas para que te acepten. ¡La madre! ¡Guau! ¡Qué primera impresión más rara! Empezar. Tenemos sonido, tenemos vídeo, esperemos que sí. Voy a hacer una cosa. Estamos a medianoche del día 20 al día 21, del jueves al viernes, entonces mañana madrugo. Así que voy a hacer un ratico nada más. Mañana tenemos el live stream más largo. Voy a empezar una historia. Vamos a hacer el primer capítulo a lo mejor, la primera parte, pero recordar una cosa. Ya hice toda la aventura en el crash original. Si queréis ver la aventura, la veis ahí porque no la voy a repetir entera otra vez ni de coña. Al 101% o al 100% lo que fuera por ciento. Voy a hacer un poco de historia y voy a jugar un poco al multijugador. Y seguramente luego la historia a lo mejor no la vuelvo a hacer en live stream, porque no. Vamos a ver... Es más, hay mapas nuevos que me gustaría ver. Vamos a hacer un poco de historia. Luego a lo mejor pongo algún mapa que no haya visto nuevo, porque tiene mapas nuevos, el Crash Nitro Kart, que no lo jugué. Y luego haremos multijugador, pero ya digo, pues eso, rápido. Empezar. Hay dos modos. Nitrofuel. Nitrofuel. Y el clásico, que es solamente sin poder cambiar de personaje. Pero voy a utilizar el Nitrofuel. Con el modo clásico no puedes cambiar... No puedes cambiar de personaje en el modo clásico, pero no puedes cambiar la dificultad. Porque aquí puedes cambiar la dificultad. Porque digamos que el modo clásico sería como dificultad difícil. Porque recordad que el juego era chungo. El juego es difícil. Lo voy a poner Nitrofuel y en modo difícil. No tienen más que tres modos, ¿no? Y cambiar de personaje. Lo que voy a hacer va a ser personajes al azar seguramente entre partidas. Y te digo más. Una cosa que podemos hacer. Dejarme que recuerde cuál era... Voy a recordar cuál era el código para desbloquear a Pentapenguin. Estoy mirando en mi dispositivo de memoria. A recordar. L1, R1. Abajo, derecha, triángulo. Abajo, izquierda, triángulo, arriba. ¿Lo veis? Mirad cómo recuerdo. No me aparecen... Me habían desbloqueado un logro, pero no tengo puesto que se me muestren los logros. Pero podríamos jugar con Pentapenguin. Que no lo usamos en el original. Pero míralo ahí. El pingüino Penta. Vamos a usar... ¿Quién va a usar el prota? No lo sé. Yo voy a hacer así. Empezamos con Pura y ya está sin ningún problema. Voy a usar un personaje distinto al azar en cada partida. O si queréis ver a alguien, decirlo. Pero solamente le dé al azar y me olvide. Porque qué es lo peor que puede pasar. Solo es tan difícil. Y hay un gobo de personajes luego desbloqueables en la historia. Pero vamos a golimmear. Que ya digo, no tengo mucho tiempo. Y hemos tardado media, literalmente media hora por la capturadora. Que es muy graciosa. La asquerosa. Luego, de todas formas, intentaré subir esto. Lo subiré a YouTube, definitivamente. Lo intentaré subir con la máxima calidad posible. Para ver los bonicos gráficos. Siempre que la capturadora no se vuelva a morir. Y saca el sonido. Los tiempos de carga parecen un poquito largos. Está en inglés. Debería estar en español, quiero decir. Así que a ver qué voces le han puesto a la gente. Necesito ver si Coco dice... Lo de Bandicoot al poder. Los tiempos de carga son larvillos, sí. Saludos, criaturas de este planeta. Vengo a competir. A estas tortugas terrestres les gusta competir. Soy yo, Nitros Oxide. El piloto más rápido de toda la galaxia. Viajo en busca de criaturas que me pongan a prueba. Es un jueguecito que llamo la supervivencia del más rápido. Y estas son las reglas. Desafío al mejor conductor de vuestro mundo a una carrera. Si me gana, me largaré de vuestra pequeña y miserable roca. Si gano yo, convertiré todo el globo en un parking de hormigón. Y seréis mis súbditos. Bueno, la voz no tiene mala pinta. Lo único que... En la intro, cuando el logotipo ese de Benox, le faltaba entusiasmo. Le faltaba lo de... Una ocasión de Naughty Dog. Porque fue así de Benox. O algo así. El leasing es un poco chungo. Como siempre estará puesto el leasing en inglés. O sea, con la par pesa para las voces inglesas. O sea, que lo habrán tenido que adaptar como habían podido. Había tecnologías para hacer leasing. Es que esto son referencias a las intros de los... No a las intros de los personajes. A lo que hacía cada personaje cuando seleccionabas personaje. Como había menos personajes, cada uno tenía como su propia introducción. Y cada uno estaba haciendo una cosa. Crash durmiendo. El otro con lo de cómo conducir así al revés. Y crash durmiendo. Y coco con el ordenador. Cada uno tenía su propia mini animación cuando seleccionabas el personaje en el modo historia. Ahora lo que han hecho es juntarlas todas y ponerlas aquí al principio. Que bueno, no está mal. Pero han metido muchas referencias y muchas cosas que están muy chulas. Aquí podrás moverte con libertad y practicar tu destreza al volante. Los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras. Hemos vuelto. Y parpadean cuando están en funcionamiento. Para acceder a un circuito, dirígete a un portal que... El efecto de la máscara mola un puñado. Y te dirigirá a la línea de salida. Al terminar en primer lugar ganarás un trofeo. Con más trofeos se activarán nuevos circuitos. Suerte y pisa a fondo. La música. ¡Yo puedo bailar! Las voces son las mismas que el remaster. Hombre, supongo que los dobladores los tendrían ahí a una llamada. Vale. Vamos a... Puedo cambiar la interfaz a la antigua. Seguramente ponga la interfaz en la que sale el velocímetro. Porque han puesto una interfaz nueva en la que puedes ver si el de rápido lo vas a hacer bien o muy bien o lo que sea. Pero... Es que te acostumbras al normal y con eso me vale. Pero solamente ponga el que me pone lo de la altura. Vamos a hacer la historia. Aunque ya digo, la historia ya la tengo hecha. Y tardamos bastante y es complicado. A lo mejor no la voy a hacer. Ahora, lo que voy a hacer es desviar mi atención para allá. Porque tengo allí la tele. Así que voy a ladearme ligeramente al máximo. Pues si no, no voy a ver un pijo. Pero las físicas no se dan exactamente iguales, pero básicamente. Así que, como jugamos esto hace poco, no deberíamos tener mayor problema. Eso lo digo ahora, ya veremos. Espero no lamentarlo. Tengo que subir un poco el volumen para oír las músicas. Vamos. Bailar al principio de la partida es bueno. La he cagado. Me tengo que acostumbrar de nuevo. Estoy dandole a los botones que no es para todo porque vengo de jugar otro juego de Karts. Porque he estado jugando literalmente hoy al Sony Robo Blast 2K en el ordenador y le he dado todos los botones que no eran para todo. Vale, eso es malgastar turbos. Me encanta. Espero que no esté pillando el micrófono demasiado el sonido del juego, pero... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ay, Dios! Botones equivocados. Quería... Da igual. No importa. Todo va bien. Que no cundan el pánico. Quiero tirar el objeto con el L1 y no se tira con el L1. Macho, qué raro lo estoy manejando. Solo voy... Séptimo, octavo. Aún se puede remontar. No os preocupéis, está todo controlado. No se ha visto. Esta era de prueba. Es que llevo un rato queriendo tirar los objetos con L1 y con el círculo mirar para atrás. Y no es así. Es círculo para tirar objetos, L1 para el turbo del derrape y estoy haciendo una mezcla muy rara y para qué salir con... La estoy liando parda. La culpa la tiene la sociedad. Tenía que haber practicado con el casting recién original, no con... No juega a Sonido Blast, dos cartas y los derrapes son completamente distintos. Uh, que se jode el primero, específicamente. Aquí podría hacer derrap... Oh, ¿quién necesita objetos? Ahí podría hacer derrapes, pero no los hago. Pues soy especial. Madre mía, la estoy liando parda. Úsalo, ¿por qué no? Mientras haya Sonido y se vea, todo va bien. Me tengo que preocupar de... ¿Qué mal pillo eso ahora? Me cuesta hacer el atajo. Oh, checos. Voy a tener que practicar fuera de cámara sin que se note demasiado. Antes de meterme a lo online, que se van a reír de mí. ¿El casting recién es más difícil que soy robot lab, dos cartas? No, el problema que tiene es que el derrap es distinto y... Eso importa demasiado. Me están dando... Aku-Aku-s... Oh, caucas. Nunca lo sabremos cuál es cuál. Eso no cambiará. A casco, porro, porque me están llamando perdedor. Y de hecho es la vuelta a tres. ¡Ah, venga! ¡Festival del humor! Lo he puesto en difícil yo también, todo flipado, pero hombre... Me lo pasé en el clásico. Pero aún así... Tal y como estoy yendo, no funciona la cosa. Concentración. Hay que buscar... El zen. El punto. Hay que buscar el punto zen. Y entonces... Es... Todo es... Quererse... Oh. ¿Cómo era? Era... ¡Ay, Dios! ¿Cómo era la frase esa del cordobés? Sigo queriendo tirar los sujetos con L1. Los tíos van jodidamente rápido en difícil. También hay sitios donde podría estar derrapando que no lo estoy haciendo, pero... Porque no controlo. Bastante tengo ya con lo mío. Es mentalizarse y quererse verdad, sano, ese cuerpo, tener potencia. Quererte a ti mismo y querer más a la persona que piensa a tu lado. Y entonces te sale todo de verdad de deporte. Voy séptimo y esta vez no me estoy haciendo tan mal. Voy a quitar eso del medio. Porque tengo problemas. A ver si es que los van a haber hecho... ¡Oh! ¿Por qué no salto bien nunca ahí en la tercera vuelta encima? Que es cuando me hace falta... A veros todos menos yo. Aún así parece que el reloj les afecta bien un poquito. No puede ser esto. Que es la primera carrera. Tan difícil no era en el original. O tanto, tanto he perdido el toque. El modo difícil es difícil ya, pero tanto. Si lo pongo en clásico, que no hay que hacer dificultad. Yo creo que lo podría hacer. También no ayuda a fallar este salto. ¿Para qué voy a tirar los objetos para adelante? ¿Para qué voy a derrapar aquí? ¿Para qué buscar...? No estoy a lo que estoy. Esto va a ser ridículo. Clávalas. Seguro que esto es una conspiración. Yo creo que me han cambiado el mando y me han puesto una zapatilla. Y tal. Vaya. ¿Por qué esto no se maneja? Me daba el sol en la cara. Es un complot. La culpa la tiene la sociedad. ¿Cómo van tan jodidamente rápido? No hay nada que pueda hacer. Podría abusar de bingo, por lo menos. Si no me hubiera chocado, por lo menos hubiera saltado y llego al borde. Lo voy a intentar una vez más, si no... ¿Qué hago? ¿Lo pongo en normal? No me lo puedo creer. Digo, va, lo voy a poner en difícil porque me pasó el juego original. El juego original era difícil, pero... Dios, están... Está la gente... Muy loca. No me dejé esos objetos. No los quería. Voy a tener que jugar en sucio normal. Aj, aj. Aj, normal. Porque he explotado. No sé en qué estoy fallando, pero... No siento que debería ir séptimo ahora mismo. ¿Vale a ser peor personaje de kart? No, primero, las combinaciones de kart no importan. Y solo hay cuatro tipos de personajes. Supuestamente el juego está nivelado. El kart solamente es estético. Además es el kart genérico. Siempre va a ser balanceado. Sigo yendo a séptimo. ¿Qué está pasando? Y pura esta bacheto, macho, de toda la vida. Nadie se me escapa que he pegado con los misiles bien por mí. Pero sigo yendo a octavo. Corren de más, no puede ser. Claro que no me cuadra también. Es que no me cogí una estúpida manzana. ¿Quieres hacer el salto? ¿Una vez? Por favor, en las tres vueltas. Que ni con esas voy a ganar. No lo entiendo. Van demasiado rápido. Super bandicoot. ¿Qué coño es eso? Es bandicoot al poder. Aunque aún ahí no he hecho bien el salto. Algo estoy haciendo mal de todas maneras. Si no hice bandicoot al poder... Vamos a tener un problema. Me cago en... Y aún así no consigo quitar... ¡Eh, un momento! ¡Sí que demuestra los trofeos! Pensaba que lo tenía desactivado. ¿Entonces no daban trofeo por desbloquear a Pentapinguin con usando los checos? ¿Esta es la carrera? ¿Esta es la... El modo historia estoy yéndome un montón. El modo aventura, vamos. Sí que había saltado el trofeo. No lo he visto. ¡Ay, quinto! Tengo que quedar primero en todas las carreras. Y luego cuando las... Letras GTR... Hombre, no me lo puedo creer. He hecho esto. Voy a quedar cuarto... Si eso da gracias. No puede ser. Lo voy a poner... No puede... No puede ser. Vale que... No estoy haciendo todos los derrapes que podría. No lo estoy haciendo bien porque me tengo que volver a acostumbrar a hacer los derrapes. Pero ¿cómo para quedar quinto? ¿Qué le han hecho a la CPU? ¿Me rindo? ¿Lo voy a poner en normal? ¡Cars retro! Anda mira, se pueden poner los Cars en modo viejo. Vamos a hacer como que esto no ha ocurrido. Vamos a ponerlo en normal. Y hacemos como que esto no ha pasado. Seguirme el juego. ¡Uy, uy, que se borra! Al azar. ¿Ves? Con Dingo Dile esto no va a pasar. Ya veréis. Está claro. Pero no puede ser. Empezamos a jugar la primera partida. ¡Qué emoción! Sí. 47 minutos después. No por nada, sino por... Pues eso, por nada. Pero no me hacía bien con los derrapes. Como se va tanto que... También pasaba en el original. Que los controles yo creo que sean súper iguales, pero... Pero así, sí. ¡Uy! Esto nadie lo ha visto nada. Tan chungo, tío. ¡Ahí, polo! Bienvenido a la zona de aventura. Aquí podrás moverte con libertad y practicar... Vamos a ver a un cauca. Los puntos y estrellas del mapa representan portales hacia las carreras. Y parpadean cuando están en funcionamiento. Para acceder a un circuito, dirígete a un portal que tenga un vórtice activo y te llevará a la línea de salida. Termina en primer puesto y ganarás un trofeo. Si consigues más trofeos, se activarán más circuitos. ¡Buena suerte y pisa a fondo! No me supermerga convence la voz que la han puesto a Uka Uka. O puede que sea Kuaku. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe realmente. Esta es la buena. Y por la buena hay que decir la primera. Nadie lo ha intentado hacerlo en difícil 20 veces y ha quedado quinto como mucho. Ni medio normal. ¿Qué demonios han hecho? Porque tendrían que dar algún logro seguro por hacer el modo difícil. Pero es que el modo difícil es difícil de la hostia. Vamos a comparar. La gente en Raid está diciendo que se han pasado un hueco en el modo difícil. Es que yo creo que van más rápido que yo. Súper descarado. Uh, creo que me ha salido un coche retro. Con los ruedas poligonales. Pero mira, estoy delante de gente y eso. Au. Vale, ahí yo no podía hacer nada para evitarlo. Pero mira, adelanto a gente cuando uso turbos y eso. Yo creo que se han pasado algo. ¿Algún valor han cambiado por ahí? ¿Raro? No puede ser. Porque era muy, muy hardcore. Pero de la hostia. Ahora esto tiene hasta sentido. ¿Ves? Mira, gano a gente. Derrapo y hago las cosas. Tampoco lo está haciendo tan mal. Ignorar esta parte. Ignorar que haya dicho lo de que no lo está haciendo tan mal y me como la pared. Nadie lo ha visto. No tenéis pruebas. Nada, esa TNT es mía. Sería triste comérmela. Tengo que hacer esto. Saltar luego al lado contrario para contrarrestar el derrape. Vale, estoy recuperando alguna parte de conocimiento de cómo se jugaba este juego de todas maneras. Pero aún así no me siento capacitado de hacerlo en difícil. Es la hostia. Me podría haber esperado también para el contrarrestar el misil. El efecto de las ruedas está chulo, ¿eh? La rueda se pone como el rojo vivo cuando puedes hacer el derrape. Los japos ya se lo habrán completamente difícil. Los japos. Y ni habrán notado la diferencia. Al final sí que me comí la TNT mía. Pero ignoraba ese hecho. Vale, ahora sí. Esto tiene más o menos sentido. Lógica. Balance. No es una puta locura. No he entendido nada de lo que has dicho, Dingo Dail. Pero buen trabajo. Buen comiendo, dice. Dingo Dail Gorila. Maravilloso. Y monedas. Creo que me dieron más monedas quedando en la mitad de la tabla en difícil que en... Pero la dificultad de normal o difícil tiene un... Es que es una pasada la diferencia. Es que es una burra, pero gorda. Ahora lo he notado casi un poco demasiado fácil. Pero en difícil es una puta locura. Estoy medio fuera de cámara, que sí. Porque cómo he tenido que girar para mirar la pantalla. Para poder ver la tele y eso. Vaya movida. Y una lástima que hayan quitado las mameyas. Pero. O sea, las tías de los trofeos. Pero las van a poner luego de personaje. No sé lo que has dicho. Estaba hablando yo por mi cuenta. Pero buen trabajo. ¿Cuándo se ha colado una puta mosca? Aquí. Hace bloquear una pegatina. Guay. Personalización. Siguiente personaje. Siguiente personaje. Tini. O Taini, como habría que decir. Pero le dire Tini toda la vida. Enhorabuena. Has conseguido tu primer objeto de personalización. Personaliza a tu personaje y tu car a través del menú de pausa. Ya lo acabo de hacer. Supuestamente le da al azar. Pero lo mismo da. Vamos a desbloquear primero las partidas. Luego hacemos los CTRs y las... Bueno, haremos el jefe. Pero luego me gustaría hacer las monedas de CTR y las... Las estas... ¿Cómo se llama? La cosa esa. Ponte al pingüino enseguida. Las reliquias. Hostia, pijo huevos. Y no me salía el nombre. Y mira que no me tiré tiempo haciendo las puñeteras reliquias. Ahí la dificultad en las reliquias sí que no importará. Porque las reliquias serán difíciles y punto. Pero las CPUs en difícil son una movida muy gorda. O sea, me gustaría pasármelo en difícil. Pero eso en live stream sí que no. Eso sí que no, vamos. Lo han hecho bastante chula la partida de Ripper Room. ¿Cuándo coño se ha colado una mosca aquí si estoy cerrada? La hijaputa me acabo de ver con el rabillo del ojo... Urgando. Esta partida parecía simple, pero las curvas macho siempre las saquía súper raras. Y me costaba hacerlas bien. Como están así como en ángulo inclinado. Uh, el efecto rojo. De luz. Ah, coge eso. Merece la pena. No, da igual. Ahora estando normal, las CPUs tampoco me resultan una gran amenaza. Puedo ignorarlas bastante. Claro que si me salgo de la partida, pues poco vamos a hacer. Dios, qué mal. Ahora es un poco demasiado fácil. Pero es que lo de difícil es una movida muy lucha. Y los combates contra los jefes ya no me los quiero imaginar. Es difícil. Esquivar objetos lo sigo haciendo muy bien, salvo esto. Me han dado un logro, no sé por qué. Porque no es la primera cosa de esas que cojo. Alá, ¿a dónde vas? Todavía me cuesta un poco controlar hacia qué lado voy a derrapar. Porque comparado con otros juegos... O sea, es que los controles de Crash siempre fueron curiosos. Tanto en el juego de plataformas como en este. No es una ciencia. Puedes hacer lo mismo 20 veces y a lo mejor a veces no hacía lo mismo. El juego visualmente está logrado, ¿no? Y los controles... Porque sigue haciéndoseme raro algunas cosas. O sea, que debe estar bien hecho de cojones. Porque aún me cuesta derrapar bien. Como en el juego original. Ahora, a lo mejor lo han hecho demasiado bonito y a lo mejor va a costar diferenciar... De vez en cuando lo que es un car enemigo y parte del escenario. Creo que es un pequeño problema que tengo yo. Como yo soy más así de cosas retro. Que eso se distingue a todo muy bien. Ahora no sé. Bueno, o sea, no hay problema. O sea, pero... Yo que sé, buscarle faltas a los que no tiene. Buen Tini. Pero está siendo normal. Siempre tendremos la espinita clavada de que podía ser más difícil y no lo es. Me tenía que escoger a los malos, pero la clave... Buen cortes pitufo, sí, macho. El corte sería como corte negativo. Pero les ha salido papapitufo. ¡Maravilloso! El personaje ahora será... Este creo que es un traje de reserva, porque reserva el juego. Bueno, precar en la historia. O sea, que no tenía motivos para con todo lo que he visto de no precomprarlo. Todos malvados. Sí, va a ser la clave para la victoria. Sigue estando Penta Penguin desbloqueado, ¿no? Espero que eventualmente me salga Penta. No, no. Ya nos hemos cogido a... Así. He tentado usar los personajes retro, pero ya saldrá de forma aleatoria. Tiene tres... Tres colores así coloreados. Hay bastantes trajes. Y luego van a meter más seguro, porque ya están anunciadas cosas que van a meter en el futuro. Y... Parece que el juego no lo van a abandonar. Van a hacer con este juego lo que me hubiera gustado que hicieran con otros juegos. Con lo de los pases de temporada y las... Y los juegos como servicio y su puta madre. Que al principio yo digo, ah, pues esto es una cosa buena, pero no como lo están haciendo. Pero como van a hacer este juego, sí. Todo gratis. Si juegas durante la temporada, desbloqueas las cosas. Vamos a meter mapas nuevos. Gratis para todo el mundo. A lo largo del tiempo, para que la gente siga jugando al juego. Eso es dar soporte al juego. Pero luego, si no puedes jugar una temporada y no desbloqueas las cosas. Las puedes comprar en la tienda del juego con dinero del juego. Oh, Dios mío. No me lo puedo creer. Un sistema de monetización que no... Para seguir dando apoyo al juego. Para que la gente siga jugando al juego, pero no te sacan los cuartos. No me lo puedo creer. Es una cosa... Es una novedad. El mínimo de defensa básico. Es como que... Es el no va más. Que me parece, vamos, me parece bien. De todas formas, con un juego retro, monetizarlo así a lo loco... Hubiera sido bastante... Bastante chungo. Uh, puedo tirarme esto a mí mismo. ¿A dónde crees que vas? Pero vamos... Menos mal, porque tenía un poco de miedo de que le fueran a... A meter monetizaciones e historias raras. Es al problema. De todas formas, con este juego se ha cumplido prácticamente todo lo que yo quería. Digo, si sacan un nuevo Crash Team Racing, el Crash Team Racing simplemente va a ser poco. Tendrían que... Meterle mapas nuevos y personajes nuevos, efectivamente. Le han metido todos los mapas del Crash Nitro Card. O casi todo. Y de los personajes del Crash Nitro Card. Luego van a sacar mapas nuevos, originales. Y sin cobrar. Es... Casi acojonante. Y solo cuesta 40 pavos. Hay una versión de 60 que te desbloqueas directamente a Nitrous Oxide. Pero... Prefiero desbloquear las cosas. Quiero desbloquear las cosas. Como antaño, que las cosas se desbloqueaban. ¿He esquivado ese misil? ¿Cómo? Qué mal. Me salen los puñeteros derrapes. Me tengo que acostumbrar, pero mucho. Por aquí en medio. No pasa nada. Y también estoy hablando de otras movidas. Y no me concentro, pero... No me acostumo a tener que saltar tanto. ¡Auch! Para empezar el derrape. Y entonces estoy queriendo cambiar ya de dirección. Y a veces derrapo al revés. Fono derrapo en absoluto. Dios, me tengo que acostumbrar a los controles. Mala idea coger un juego de cards distinto antes. Concentrón a su cerebro a que haga las cosas de forma diferente. ¿Tendrá crossplay? Eso ya me parece que no. Que yo sepa, ¿no? Porque está en Xbox y en Switch también. Y que yo sepa no tiene crossplay. Que yo sepa. Vale, esto se parece más a conducir. Ya al final de la partida. Pero bueno. Ahora puedo ser la masa. O Hulk. En plan... Cortex. Que yo Cortex lo cogía en el original. Me cogía a Cortex, a Pura y a Polar. Creo recordar. Que aún no nos ha salido a Polar. Voy a desencadenar turbos, etcétera, etcétera. Madre mía, es la una ya. Voy a hacer una partida más. Me voy a enfrentar contra Reaper Rue. Y me meteré al online. A lo mejor veo alguna partida nueva que me interese, pero... Nueva animación. El pingüino, ¿no? Si... Tendrá que salir aleatorio. De todas formas, mañana sí quiero un live stream largo de esto. Y seguramente no me meta al modo historia casi nada. Mira, ya lo sé. Al final vamos a hacer como en el juego normal. No me expliquen las cosas. No tengo tiempo y ya lo sabemos todos. Nuevos colores. Personalicemos. Al azar. El juego decidirá Crash en un coche estándar. No se ha visto. Tú ya me has dado malos resultados. Ya te hemos usado. No. El tío verde, no. Por favor, alguien nuevo. Ok, me has convencido. Hay pocas opciones aleatorias. Es que hay pocas opciones desbloqueadas por ahora. Yo juraría que derrapo mejor en modo retro. Llámame, loco. Ah, está en el circuito... Un momento. ¿El circuito cloaca es ya? ¿No era en el segundo grupo de niveles? Uh, interesante. Salvo que no sea el que pienso que es. Porque a lo mejor creo que me confundí también en la vez original. Con el Crash original. ¿Qué circuito eres tú? Eres el que estoy pensando que eres. El del atajo, guay. En el que me tendré que meter. O si no me quitan el carné de jugador del Crash Team Racing. Es definitivamente el circuito cloaca. Ahí está el atajo. Hay que hacerlo. El atajo hay que hacerlo. Si no me echan. Vamos a por él. Voy a hacer las cajas en este circuito. Crash Retro. El atajo es la prueba de fuego. Ahí se verá si... Si sí o si no. Au. Vale. Ahí me he pasado. Necesito velocidad. O si no, no hay atajo ni hay nada. No se ha visto. ¿Sabes qué? ¿Por qué me giras en esa dirección, juego? Quedan otras dos vueltas. Aún se puede hacer. Ahora el juego me tendrá que dar objetos a casco porro buenos. Porque la he liado paradísima. Esto me vale. Guau, lo han decorado casi de más. No se parece al circuito original en alguna zona. La estoy liando paradísima. ¿Por qué me meto siempre por ahí así? No me he chocado con el cuerpo con otro coche. Puto Cortex negativo. Azul, papapitufo. No iremos los dos juntos. Te lo has ganado. ¿Spiderman? No funciona. ¿Dónde estoy yendo? No se ha visto. No se ha visto. Es mentira. Empezamos ahora. Esta es la buena. Uy, el atajo. A lo mejor habría que coger ese atajo. Pero si no lo cojo tampoco hay que juzgar demasiado a la gente. Porque... Que soy una persona juiciosa pues es malo y eso. Hay que comprender las situaciones en las que se puede encontrar el prójimo y eso. No es una menos persona por no poder coger el atajo. Me cago en el puto misil. Aunque pensándolo bien, si no coges el atajo eres un low. Ruda turística. Te dan un logro por meterte por un atajo. O a lo mejor es específicamente por este atajo, por la fama que tiene. Get good, pues chúpate esa. El atajo está cogido y no hay pruebas de que no haya podido cogerlo antes. Esos son habladurías de gente que me quiere hacer quedar mal. ¿Cómo no voy a coger un atajo? Me podría haber guardado este turbo yo también para asegurar que en la segunda vuelta lo cojo también. Porque si lo coges en una vuelta, pues hay que cogerlo en las demás. Pero no voy a no intentar coger el atajo. No ha salido el mini turbo. Contaba con ese mini turbo para llegar. La segunda vuelta no cuenta. Todo el mundo sabe que es una vuelta así o una vuelta, ¿no? Cuando hay que coger los atajos. ¿Por qué no consigo girar? Para entrar en el puñetero agujero ese. Nunca he tenido problemas con ese agujero. Las formas en normal son un poco facilitos, macho, pero es que en difícil es una burrada. ¿No había un término medio para que fuera desafiante el juego y simplemente eso? Ahora es cuando... Voy a coger el atajo del turbo esta vez. Aunque esta parte no merecía casi la pena. Era mejor saltar directamente. Y ya está. Dos de cada tres vueltas deciden que el atajo es bueno. Menos mal, ya tenía miedo. ¿Por qué no puedo pasar bien por ahí? Me ha costado más entrar por el agujero ese que son dos agujeros como unas fosas nasales que coger el atajo. Estamos en el universo oscuro, definitivamente. Yuhu, Krasiba. Más trajes es más mejor, como yo siempre digo. Los agujeros me han costado mucho más, no sé por qué, como entro de la curva anterior, que me los he comido todas las veces. Pero celebrémoslo con un vapeo. Vale, ponemos una espina clavada menos. El atajo se puede coger. Dos de cada tres veces, pero se puede coger. Siempre que no te bloquee con el cuerpo el córtex. Eh, ¿cómo será la pose retro? ¿Será distinta? Es la clásica, vale. Macho todo mola más con menos polígonos. Cuatro polígonos, cinco. ¿Quién necesita más? Ah, es verdad. Aquí ahora tienen intro los personajes. Cuando te apuntas a ellos. Tonto el último, qué cabrón. Hay que matarle por ello. Personalízate. Penta pingüín, no. Ya te he jugado contigo. Porque siempre me sale... Este aleatorio es un poco demasiado poco aleatorio. Ahora toca córtex. Ah, menos mal. Ahora es cuando. Bandicoot al poder. Como no digas Bandicoot al poder, vamos a tener un problema tú y yo. Te voy a decir Super Bandicoot. Y no sé qué opino al respecto. No sé si sé lo que opino al respecto. Todo lo nuevo es malo. Más te vale que también digas Bandicoot al poder. Porque como hayan traducido Bandicoot Power por Super Bandicoot, vamos a tener un problema, Coco. Vamos a tener un problema tú y yo. Porque en online pensaba cogerme solamente a Coco. Nada más que para decirle a los contrincantes Bandicoot al poder. Porque cuando jugaba el Crash Team Racing original en la Play 1, no sé con qué personaje, no sé si era con cortes o con el tigre. Sabes que usualmente te ponen un rival en las carreras que siempre está pegado a ti y te adelanta y te pega con los objetos. Pues en mi caso era Coco el rival. Y me decía lo de Bandicoot al poder cuando me adelantaba y eso me ha creado un trauma. Y entonces nada más que quiero infligir dolor en la gente. Dolor psicológico diciéndoles Bandicoot al poder. Si pongo la cámara hacia atrás a lo mejor hasta veo... No me acuerdo cómo se pone la cámara hacia atrás. No tengo tiempo para investigarlo. Tiro a los objetos a lo azar. Pero me hubiera gustado apuntar esas bombas para darle. Y así asegurar la victoria. ¿Quién necesita manzanas? Yo. Vale, he encontrado cómo se cambia la cámara. Es con el E2. Así que imagino que con R2 se pone la cámara hacia atrás, efectivamente. Creo que le he dado con la dinamita sin querer. Así que hemos tenido la suerte del principiante. Mientras no me quede detrás suyo la partida está ganado. Pero no podremos oír si Bandicoot al poder o no Bandicoot al poder. Y yo quiero saber si Bandicoot... ¿Nadie más lo recuerda? ¿Alguna frase de estas que le pusiera nervioso en el puto juego original? Como por ejemplo, solamente de forma aleatoria, digamos, Bandicoot al poder. Pues te adelantaba Bandicoot al poder y yo me cago en... Pues ahora yo quiero ser esa persona. La persona que diga Bandicoot al poder. Esta es la mía. Esta TNT es mi TNT. Pero me encanta comerme mis propios objetos. Porque solamente hago siempre el mismo recorrido por el mapa y no innovo nunca nada. Y me como mis objetos porque soy especial. Es que no sé. Tenía algo esa frase que era... Frustrante. Ah, ¿era la última vuelta? Dios, no me he dado cuenta. Había demasiado poco Bandicoot al poder para enterarme por qué vuelta iba. Coco azul. Si no dice Bandicoot al poder necesitamos que diga Bandicoot al poder. Hay que meterse en change.org o algo así en change.org y pedir que diga Bandicoot al poder. Porque si no el juego... Fantástico vídeo. Si no, muy mal. Tendré que devolver el juego aunque es digital. Devolveré los datos. Devolveré los unos y ceros. ¿Por qué Coco no dice Bandicoot al poder? No, de verdad. Me fastidia. Si de verdad no dice Bandicoot al poder... Todo lo demás es igual. Han hecho la intro. Todos los mapas, mapas nuevos, las físicas están bien hechas. ¿Por qué no dice Bandicoot al poder? Todo lo demás está bien hecho. Todo lo que le pedía al juego está bien hecho. Incluso la coña tienen que... Interesantísimo. Cuéntame más. Esto del historia ya lo hemos visto. O sea... No lo quiero repetir. Ahora puedo coger a Reaper Rue. ¿En español latino dicen Bandicoot al poder? ¿Por qué? Porque... Vamos a traer discursiones de doblajes a esto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Todo el mundo sabe cuando la gente se pone a discutir sobre los doblajes distintos entre español, castellano y español latino. La conversación usualmente es fructífera, muy educada. Y todo eso. Entonces discutamos de doblajes. Si en español latino dicen Bandicoot al poder, esta vez mirad. Objetivamente tenéis el doblaje superior. Pero en español de España decía Bandicoot al poder. Y en inglés dice Bandicoot Power. Así que si en español latino en la remasterización dice Bandicoot al poder, habéis ganado. Las voces originales eran un poco como latinas. Ponlo en latino. A ver, es que no puedo. A lo mejor si cambio el idioma de la consola, ¿podría cambiar el idioma de las voces? Ya lo comprobaré otro día, que no tenemos tampoco mucho tiempo. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Vamos a completar. Vamos a hacer un desafío de cajas. A ver qué pasa. Pero no en las cuevas. Y ya me meto al online. En la otra, en la de las cloacas. A ver qué sale. Y ahora pongo online, que hay partidas que no más que quiero ver. Para conseguir el mejor tiempo posible, sé veloz y rompe cajas de tiempo. Cada una que rompas congelará el reloj. Con un tiempo... Lo que tú digas. Esta partida deberíamos poderla hacer bien. Es el circuito cloaca. Todo el mundo odia el atajo, pero a la vez le encanta. Y lo sabéis. Y es lo que me pasa a mí. Odio el atajo, pero a la vez... Cuando lo haces dices... ¡Joder, os he hecho el atajo! Y había que coger el atajo para conseguir todas las cajas. Y como este circuito lo he repetido tantas veces, debería sabérmelo medio bien. ¿Quién necesita salir con turbo? Yo no, solo es una contrarreloj. Vamos por abajo para empezar. ¿Nos la jugamos para empezar? ¡Oh, wow! A la primera. No tenéis pruebas de lo contrario. Muy bien, muy bien. Muy inteligente. Entra por el atajo, pero no cojas la caja. ¡Dios! Sigue siendo tan exquisito el reconocimiento de haber cogido la caja, ¿o no? Maravilloso. Solo yo puedo hacer las cosas así. Entra por el atajo, pero luego paso por el lado de las putas cajas. Acojonante. No estoy ni derrapando por miedo a saltarme las cajas. Pero bueno, no hacía falta realmente. Tenemos más vueltas. ¿Qué estoy haciendo? Mete la cabeza en el juego. Estaba cambiando la cámara sin querer. Y no salió con turbo. No puedo. Si me salto una caja en esa zona que solo tengo que pasar una vez por ahí, la hemos cagado. Yo qué bien a salir. No quiero repetirlo tampoco muchas veces porque luego me voy a sesionar. Y eso es un malo. ¿Por qué ahora no llego? ¿Qué ha pasado? No habéis echado el mal de ojo seguro. Pero me voy a volver a coger a Coco en la siguiente partida o algo por a ver si dice Bandicoot al poder. Me cago en mi puta cara. No pasa nada. Por esta zona podemos pasar varias veces. S3 también lo podemos coger en vueltas posteriores. ¿Por qué ahora no me sale el salto? Esto es una conspiración seguro. Vamos. Ahora sí. Hay que saltar super en el borde y no lo estoy haciendo bien. Tranquilidad. Tranquilidad. Solo son cajas. No pueden hacerte daño si no les dejas que te hagan daño. Vale. Todo va bien. Todo va bien. Todo va definitivamente bien. Eso. Había dos cajas nada más. No importa. No dejes que te afecte. Oh. Mierda. No importa porque están en ángulo. Ahí ya sí que la he fastidiado. La culpa es del siguiente cable en el chat. Ay. ¿Por qué no he ido por ahí? Bueno. No pasa nada. Hagamos la parte de la derecha. O por aquí. O esta. No. Esta parte sí que la hacía así de todas formas. De verdad. Sentido contrario. Ya lo sé. Pero es que las cajas. Juego difícil que le haga. Ya está. Crisis superada. Por favor. Todo va bien. Nada va bien. Nada va definitivamente bien. Ya no las puedo coger todas. Si las cojo todas me quitan 10 segundos del reloj. Y eso es súper mega importante. De todas formas la zona buena para empezar yo creo que va a ser por la derecha. Porque hay dos cajas en el aire que esto se puede fallar. Y es importante hacer las cosas que se puedan fallar en la primera vuelta para poder reiniciar tan rápido como así. Odio esta partida, pero a la vez me gusta, pero a la vez la odio. Estúpida y sexy partida de las cloacas. Bien. Ahora, quieras que no, me aprenderé a hacer el atajo ese, aunque me cueste la vida. Ojalá que sea el medio, vale. Esto honestamente sí tiene importancia, pero vamos a hacer como que no. Si os preguntan, no era tan importante no comerme eso. En la siguiente vuelta puedo coger varias. No importa, no importa. No te obsesiones que luego es peor. Voy a hacer un tiempo de mierda, pero vamos a terminar y ya está. Ya me da igual todo. No me da tanto igual. No me da tanto igual. Me está empezando a afectar. Coge las cajas, por amor de Dios. No haremos eso. ¿Cómo es que aquí no me voy a coger ninguna? Ah, claro, porque pasé por arriba. Tú coge cajas. Hay una a la derecha luego. Hay una a la derecha. Recuerda que hay una a la derecha. Si no cojo una en cada vuelta, no puedo hacerlo. Tengo que coger una en cada vuelta. De esas tres que me quieren esquivar. No sé cómo lo hacen. No tenía que haber hecho esto el primer día. Eso es una malísima idea. Pensamientos felices. Pensamientos positivos. Olvidemos los malos rollos y centrémonos en lo bueno. Como el modo difícil, extra difícil. Y las estúpidas cajas. En la partida más frustrante para empezar. Dios, no voy a sacar nada en claro hoy. No me super mega gusta la voz de Coco. Puedo coger varias. Siempre que no sea encima de un barranco se puede arreglar. Pero es super importante coger todas las cajas. Y sé que no estoy derrapando, pero es que va a ser peor derrapar. Hagamos la ruta turística. Pero así las cojo todas que el tiempo me vale la pena. Déjalo y ponlo online ahora enseguida. A ver, vamos a hacer la izquierda. Puta mosquita de los cojones. ¡Salta! No se ha visto. Nadie ha intentado coger cajas. Las cajas no existen. Son los padres. Que le den. No estoy para hacer esto ahora. Va a ser que no. Cojamos letras CTR. Las letras CTR son más fáciles. Nadie ha intentado el desafío de las cajas. Es mentira. ¿Jugas a los juegos para divertirte? Yo creo que no. Juegas para estresarte. Es lo que mola. Bienvenidos a los 90 cabrones. Ya le da CTR. Pero tú sabrás juego. CTR. CTR es fácil. CTR es tranquilo y pacífico. Si no recuerdo mal, una de las letras debería estar en el salto de la derecha. Pero he olvidado dónde están las otras dos. En el atajo creo que no había letra. Creo. Solo creo. Una estaba en un salto, me parece. Pero no pasa nada. Deberíamos poder coger las letras fácilmente. Y ganar. Porque hay que ganar también. Claro. Esto en difícil va a ser una putada. Divan dicuta al poder. Dilo. ¿Sabes qué quieres decirlo? Mira, ahí está la T. Lo sabía. Aquí tenía que haber una. Ahora, en el atajo no hay verdad. No, parece que no. Recordaba bien. Ahora, aquí en este salto debería haber otra letra. Sí, está en medio. Vale. Con saber dónde está me vale. Pero me falta una letra. Y seguramente estará no entrando en el atajo. Si no interactuó con los enemigos no iremos bandicutar el poder. Por abajo no habrá letra, ¿eh? Vamos a no entrar por el atajo. A ver si está la letra por aquí. Ahí está. No tiene pinta de que lo diga. No podéis saberlo. Confiemos en el poder de bandicoot. Al poder. La hemos cogido. 100% cogida. Ese salto me odia por algún motivo. Si yo nunca le hice nada. Y las napias estas que nunca jamás me he chocado. Yo creo que en mi vida no me habré chocado contra ese... Contra ese agujero. Salvo hoy. Vamos a llevarnos bien. Uh, no nos llevamos bien. Esto te gira hacia la derecha todas las veces y eso es una... Guarradas. Por favor, sé. Gracias. Vale, ¿veis? Esto es fácil siempre que no haya cajas. Siempre que no me pongas cajas yo te lo hago. Pero lo que viene siendo cajas me gusta más esquivarlas que cogerlas. Pero no tenemos día 27 y todavía no hemos oído bandicoot al poder. Vamos a ir al online. A ver qué pasa. Pero ya digo, la historia no la voy a hacer. La historia está hecha ya al 101% en el modo clásico. En Play 1. Así que... Ver eso. Eso existe y sigue estando ahí para todo el que quiera verlo. No lo voy a hacer en la remasterización porque me puedo estirar de los pelos. Lo haré fuera de cámara. Tranquilamente cuando no haya gente juzgándome. Diciendo... ¡No has conseguido la caja! ¡Jódete! No te saques fotos. Si te has saltado la caja, ¡qué pringao! Cuantas más frutas Goomba recoges, más rápido irá el kart. Si consigues 10 frutas Goomba... Gracias, tutorial man. Veamos qué personaje cogeremos en el online. ¿No? Esto me vale. Pero vamos al online. Pero nos encanta juzgar. No me juzgues. Me están juzgando. No podría soportarlo. Mi frágil autoestima. Sin embargo, metámonos en online. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Muestra tus acrobacias. Si saltas, bla, 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 bla. Así, tutoriales. No sé por qué los leo. Hay que verte sufrir si ya sufro yo. ¿Me pueden hacer? Partida privada es la primera opción. Curioso. Carrera. Batalla a lobos y eso. Pingüino con la única skin que tengo. Le voy a poner un carretro. Rojo que corre más. Eso lo sabe todo el mundo. Ala. ¿No les entra la gente? Esperemos que sí. Porque si no voy a jugar online poquito. Que, o sea, aquí son la una y media. Pero habrá gente esperando el juego. Gracias a Dios. Notación de mapa. Alguno que no haya visto. Los he visto todos. Random. Uh, Daniel San 0-0. Dala y cera y pulir a cera. Hay una Coco. Mierda, pero si me cojo a Coco a lo mejor digo Bandicoot al poder. Pero a lo mejor esa Coco lo dice también. Esperemos que sí. Eh, Barren, no lo he visto. Estas partidas son nuevas. Votar todo lo nuevo. Todo lo que sea nuevo. Estos mapas son del Crash Nitro Kart. O no, se ha salido... ¡No! Se ha salido Coco. Ya no sé si hay Bandicoot al poder o no. Más te vale que lo digas. Luego me la tendré que coger. A ver. Ah, bueno. Y fíjate. El personaje de la derecha mío. O del... Sí, de la derecha. Técnicamente de la izquierda. Si miras desde el lado del pingüino. Es... Crunch o no sé. Ya no lo es. Pero ese personaje del Nitro Kart también. Deja al pingüino. El pingüino está dejado. Sí, yo lo dejo. Luego a lo mejor habría que ver en salas privadas si se pueden cambiar opciones y hacer torneos e historias, que eso siempre es más interesante. Si recoge 10 frutas Goompa, que pringaos. No saben que en realidad son manzanas pintas de colores. Porque a todo el mundo le gusta cuando llamo manzanas a las frutas Goompa. Al crash ni tocar no lo jugué. Así que todo esto me va a pillar de nuevas. Estoy buscando excusas ya por si acaso no quedó bien en la carrera. Y si no, va a ser los objetos, la aleatoriedad. Me daba el son en la cara. Ese tío está... ¡Guau! Cuánto lag tiene ese hombre. A lo mejor el problema es mío. Porque parece que la gente se teletransporta por momentos. Por aquí no es. No tenéis pruebas de que haya tirado el cable. La gente se está teletransportando muy fuerte. Yo no tengo lag porque cada uno tiene su propio... Cada uno a sí mismo nunca se va a ver con lag. Pero yo creo que todo el mundo debe estar viendo lo que quiera ser que sea lo que está ocurriendo por ahí atrás. ¡Mirad el minimapa! ¡Es una fiesta! ¡No sé por dónde ir! Vaya, por aquí no es. ¡Guau! Pero es que intento mirar el minimapa y es confuso. ¿Esto será una cosa del primer día? ¿Será cosa mía? Estoy conectado por cable, no por wifi. ¿Verdad? Sí, debería estar conectado por cable. Aunque estoy por comprobarlo. Como esta sea la temática de todas las partidas de hoy, vamos a tener un primer día bastante interesante, cuanto menos. Le he dado con un objeto a alguien hace un momento. Dice Penguin J1. Hay una coña con Penta Penguin que en los europeos no la sabíamos hasta hace unos días yo. Que como Penta Penguin era un personaje que estaba incompleto, le faltaban las frases de celebración de cuando le dabas a un enemigo. En Europa llegó el personaje ya completo, entonces yo nunca lo había oído. Pero en lugar de celebración, cuando le pegabas a algún enemigo, Penta Penguin decía, con voz de un tío tal cual, un playholder, vamos, un archivo que estaba puesto ahí. En lugar del archivo de sonido que abría definitivamente. Y decía Penguin J1, pero así todo serio. El pingüino sonaba así, wey, wey, no sé qué. Y luego Penguin J1, Penguin J2, así con la voz, todo serio. Y ahora lo que le han puesto al pingüino, es que cuando le das a algún enemigo, dice con la voz de pingüino, Penguin J1. Así con la voz de pito de pingüino. Creo que voy a doblar a alguien, aunque creo que está en otra dimensión, así que tampoco... Vale, esto no es normal. Les ha salido uno de la partida, pocos me parecen. Porque el minimapa es curioso de ver. Yo estoy a mi rollo, pero vamos, no. Pero vamos, que es un detallico. Y sin embargo, el pingüino en la versión europea también dice Penguin J1, aunque sea en español y no debería decirlo en inglés, pero lo que sea. Y sin embargo, Coco no dice Bandicoot al poder. Que me devuelvan el dinero. Y solo cuesta 40 paus el juego, también es una cosa que mola. Con lo de la no monetización y todas esas cosas. ¿Puedo mirar lo que está haciendo el resto de la gente? Siento curiosidad. Buen trabajo, repetición. Tendría que haber algún botón para ver lo que hacen los demás, porque quiero ver a la gente transportándose. Esa mini TNT encima de mi cabeza, apuesto a que no es normal. El personaje está saltando todo el rato porque piensa que tiene una TNT en la cabeza. Todo va bien. ¿Es el primer día por los pelos? ¿Me tomas el pelo por los pelos? No sé si han terminado o no han terminado los demás. El online va bien. Todo va... Es la primera carrera. No os dejéis influenciar. Pero puede que haya que poner un parche del día 1. O a lo mejor ya lo hay y no me lo he descargado. Porque algo de lo que ocurría ahí no era normal. Algo. ¡Uh! Más partidas nuevas. Por ahora el resultado ha sido bueno al coger partidas nuevas. Por favor. Más de lo mismo yo quiero. ¿Será que el pingüino está demasiado cheto? Y se laguea a todos los demás. ¡Guau! Yo creo que el online va a regular. ¡Uh! Avenida Electrón tampoco... ¡Oh! Esta tiene buena pinta. Y esta también es nueva. Pero es que está mola un huevo el diseño. La gente ha visto el lagis ahí. No me extrañaría. O puede que se esté desconectando en general. Vamos. Creo que reconozco un patrón cuando lo veo. Pingüino forever alone. Pero esto no puede ser normal. O sea, tiene que ser una cosa del primer día, seguro. Súper inesperada de la nada. Yo qué sé. No esperaban que los europeos jugaran al juego. Debe ser eso. Cambiemos el kart. Pero es que todo el mundo sabe que el rojo corre más. O sea... Pero vamos a poner uno no retro. Tengo una idea. Va a ser más fácil. Aleatorio. Pero luego el personaje cogemos al pingüino de nuevo. ¿Ves qué bien? Vamos a montarse una zapatilla. Pero somos el pingüino azul. Qué colores más raros. ¿Dónde está mi gente? ¿Qué clase de color de pingüino es este? Eh. Gente que seguramente no se va a ir. Estoy seguro de ello. Votemos... Uh, pirámide. Pista turbo es chunga, pero... Hmm. Ah, mira, opciones. Puedes poner la música original. Podría poner sus títulos. Lástima que no puedes cambiar el idioma. ¿Puedes cambiar los controles? A dos distintos tipos de control. ¿Dónde está la gente? ¿Cómo se ha colado este mosquito aquí? Que todavía me está tocando las narices de vez en cuando vuelve. Activision nos está mandando a dormir. Es posible. No lo descarto. Eh, mis ruedas son ruedas retro. Fantástico. No tengo quejas. Eh... Debe ser por el primer día. No, supongo. Pero tiene que haber... ¿Sabes que a lo mejor porque hay mucha gente metía? Todo el mundo estaba esperando que se desbloqueara el juego y de repente han hecho así aluvión. Y los servidores están diciendo, voy a cagarme en los pantalones. ¿O algo de eso? Debe ser los servidores que están colapsadísimos. Porque yo creo que la gente le tenía ganas al juego este. Y le sigo teniendo ganas porque como si no lo hubiéramos probado nada. Hemos jugado una partida y ha sido viaje en el tiempo. Ha sido un poco extraño. Encuentros en la tercera fase. No hace ni dos horas. Ya lo sé. Pero yo voy a tener que ir cortando porque tengo que dormir que mañana madrugo. Lo que sí que podemos probar... Voy a intentar meterme en otra partida online. Si no funciona, me meto contra la CPU en difícil a ver qué sale. Seguro que va a ser más desafío que contra gente online a este ritmo. Por lo menos nos vamos a ver por dónde van. Aunque me van a dejar atrás seguro los cabrones. Hasta que no me acostumbre a jugar bien. A lo mejor me meto contra CPUs para ver los mapas nuevos que no he visto. No los voy a ver todos, pero algunos de ellos. Mañana sí que haremos un live stream más largo y seguro que habrá salido un parche. Para solucionar cosas seguro. Siempre todos los juegos ahora sale un parche del primer día. Es inevitable. Pero es que madrugo y me voy a tener que acostar en algún momento. Y esto parece que no tiene super mega ganas. Vamos a buscar otra sala a ver. Si saliendo atrás y adelante cuela. Y dice mañana dicen un rato. Sí, ya voy a dormir poquito. Pero bueno. Encuentra sala, por favor. Que no quiero ir a recolectar cajas. Mala pinta. El juego se muy bueno. Efectivamente, el juego se muy bueno. Pero, ¡eh! Digo, no encuentra online. Sí que encuentra online al final. Por suerte. Y definitivamente nadie se va a salir. Nadie se va a salir. Quiero ver la avenida Electron. No me importaría ver la avenida Electron. Ahora solo tenemos que esperar 50 segundos sin que se... Vámonos fuera a jugar contra NPCs. Porque es evidente que es imposible. El pingüino tiene la culpa. No lo descartes. A lo mejor ven al pingüino y como antes estaba cheto. Desconfían. Partida local. Uh, hay distintos modos. Bueno, con reloj, por supuesto. ¿Puedes hacer las carreras por la reliquia desde aquí? Veamos mapas nuevos. Uh, el coliseo de rape. Estaba chulo. Los han decorado bastante. Quiero ver mapas nuevos. Nitro Kart. Todos estos tenemos. Algunos en especial que queréis ver. O la pista retro, que es la pista turbo pero en versión retro. ¿Algún mapa en particular os llama la atención y queréis ver? Yo alguno que no haya visto. La ruta submarina no la he visto. En vídeos y eso. El meteorito tampoco. Las ruinas Baring tampoco. Y creo que eso es todo. Porque siempre han salido muchos vídeos de muchos mapas. Rápido. ¿Qué mapa queréis ver? Pero va a ser del Nitro Kart por ver mapas nuevos. Quiero jugar la avenida Electron. Me he quedado con las ganas del online. Pues ya está. Jugadores yo, vueltas tres, dificultad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Vamos! Pingüino. Y luego pongo la pista retro, si es o la pista submarina. La jungla. Ya veremos. A lo mejor lo voy a poner normal porque me estoy flipando. País del trueno. O sea, al final voy a poner todos pero no voy a poner todos porque... Voy a jugar un cuarto de hora más y poco más. Mañana es el día bueno de verdad. Hoy... Estamos aquí robándole horas al sueño. Macho, la estética mola un puñado. Lo han hecho retro wave ahí, raro. Pingüino. Y ahora me darán una paliza de hordago porque la gente meterá los turbos hasta caen más rápido, yo creo. La he cagado. Mierda, no puedo cambiar de zona. Empezamos. Bien. Ahí sí que no le puedo echar la culpa a la CPU, eso he sido yo. Pero lo intentaré. ¿Por qué quiero un escudo en octava posición? No sé cómo he sobrevivido. No sé cómo he sobrevivido. Pero ese derrape era complicado. Deja de darme logros, juego. No, es un momento. No sé cómo he sobrevivido. Uy, qué confuso. El mapa es chungo. También se me va el derrape un montonaco. La IA comienza con 10 manzanas de inicio. Es una posibilidad. Me parece como que llevarán la velocidad. Cheto, guay. Eso ha sido una mala idea. Estoy condenado ya. ¿Por qué hago estas cosas? Desactivo el turbo para liarla. Las exclamaciones es una cosa nueva que está en Nitrocar para activar cosas del escenario. ¿Las manzanas no te dan velocidad? Sí que te dan velocidad. Lo ponen hasta en los tutoriales del juego. De cuando está la partida cargando. Tener 10 manzanas te da velocidad. Te mejora el objeto y te da velocidad. Ambas cosas. ¿Por qué no se derrape aquí? Ok, esto ya no es normal. ¿Qué está pasando? Es un horarlo. No se ha visto. Uy, efecto de electricidad es nuevo. Y quería llover esta partida. ¿Por qué? Porque no me está dando ningún resultado positivo. Vamos. Y es larga. No se ha visto. Quiero hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Una partida que se me dé bien. A ver si puedo vencer a las CPUs. Y va a ser el paso polar. Sin lugar a dudas. Tengo que hacer el salto. Si hago el salto, que lo debería poder hacer. Eso sí que es un salto que se hace en toda la vuelta. Eso sí que te quitan el carné. A lo mejor habría alguna posibilidad. Es que están chetos los cabrones. Hostia, que el pingüino es malo. El pingüino no es malo. El pingüino es... Si hay cuatro clases de personajes nada más realmente. Balanceados. De velocidad. De derrape. Y de... O de control o algo así. Y de velocidad punta. Hay de aceleración. Velocidad punta. Normales. Y de otro tipo. O sea que son todos los personajes que están en esas cuatro categorías. Supuestamente están todos balanceados. No hay un personaje peor que los demás. Porque en una misma categoría entran 27 personajes. Empecemos comiéndonos a la foca. Eso me ayudará. ¿Por qué no derrapo? Estoy queriendo usar objetos fructófomas con botones que no son. No me cojo las manzanas. Lo he usado sin querer. Vale. El salto se puede hacer igual de fácil. Obstáculo ártico. Hay un logro por hacer ese obstáculo específicamente. Igual que había un logro por hacer el puta mosca. Está en mi frente. No puedo hacer nada para evitarlo. Vuelve aquí cabrón. No tienes huevos. Ya te pillaré ya. De Dios, estoy en el aparezco en el marcador. Quita. Esto no se ha visto. Vale, tengo ya las diez. Aún así, mira. ¿Cómo corre más que yo el cabrón? Yo con las diez estas. Uf, uf. La estoy dando. A tu casa. No. Calcula la hipotenusa. O sea, parece que se puede hacer. Porque no lo está haciendo muy bien algunas de las cosas. Guau, casi la lío ahí. Y por lo menos tengo el podio. Por ahora. Pero el modo difícil es realmente difícil, de verdad. Pero mucho. Ese villán lo he visto, por suerte. ¿A dónde vas, pingüino? ¿A dónde vas? No quería hacer el supersalto ahí. ¿Por qué otra vez? En la última vuelta. ¿Por qué en la última vuelta? No saltes. Saltar es... Es la muerte. Nunca salto tanto, pero dos veces seguidas. Pero sí que eso es como en el juego original. No consigo controlar la velocidad del salto. No se ha visto. No hay pruebas. Como se lo digáis, a alguien os perseguiré. Hasta el fin del mundo. Y os cortaré la lengua para que no podáis contar sucias mentiras a nadie. Nadie no ha hecho ese salto. ¿Por qué no se derrapar? Algún día me acostumbraré a los controles otra vez y cuando ese día llegue... Sufriréis mi ira. ¡Quieta foca! ¡Quieta foca! Me quieren hacer que el arma le mando una versión defectuosa. ¡Quieta foca! ¡Quieta foca! ¿Cómo se han atrevido? se me va un puñado no entiendo por qué aquí no voy a saltar más en la vida todo eso ha sido perfectamente legal antes hacía los derrape, los derrape son el enemigo lo he decidido no nos llevamos bien que te mueras ya can si no como puede conseguir la velocidad punta en un milisegundo que le iba a adelantar y de repente haga más rápido que yo antes tenía el fodio pero es que ahora ni lo voy a oler no está dando hasta agua wow está aquí todo el mundo junto en amor y compañía cuando me acostume a hacer los derrapes hasta haré cosas hasta que llegue ese momento nada 51 por quedar tercero te dan puntitos bastantes por atreverte a hacerlo en difícil es que el difícil es vamos es chungo una última carrera más pero esta vez en normal y ahora y ahora si en una partida nueva que no hayamos visto como nada vamos a ver el circuito retro que le den y te digo más engine me interesaría ver a ver cómo lo han hecho pero uu retro pues retro el suyo cual era el azul o el lila a lo mejor era el lila no me acuerdo cual era pero digamos que si seamos retro pero bandicuta al poder molaría que los trajes retro tuvieran las voces originales eso sería fetén porque entonces si que tendríamos bandicuta al poder entre otras cosas pero molaría como referencia ya gorda las voces originales por favor cruza los dedos bandicuta al poder te digo no tiene la voz nueva que esto en realidad es el circuito turbo pero con esta tica retro y ya está es coger cuantos más turbos mejor me ha pasado 100 pueblos pero es que el derrape este me lo conozco y ahí cojo a las manzanas madre mía por ahí mismo no importa los logos de play no creo que salgan al switch es que este circuito es exclusivo de la versión de playstation pero en realidad el circuito es el mismo que el circuito turbo lo único que aquí es el circuito turbo pero con estética retro y logotipos de playstation hasta donde alcanza la vista pero en realidad la versión de switch y eso no se pierde en nada lo único es la estética retro pero el circuito turbo sigue estando como circuito turbo aparte el circuito es el mismo lo único que este pues eso tiene los polígonos porque el juego originalmente pues es de play 1 y eso como me acaban de dar esto en primera posición he pasado las tres veces al lado de esas manzanas y no las he cogido ninguna me han dado menos puntos por ganar contra la dificultad normal que los que por quedar tercero en dificultad difícil último circuito ahora si cual ponemos de los nuevos pero voy a tener que practicar muchísimo ahora este juego si que jugaré fuera de cámara podrían ponerme menos polígonos ruinas barin es interesante ruta submarina vamos a ver ruta submarina y ya está también podría haber hecho el circuito este electrón en en modo normal para ver más o menos como sería jugar en esa partida de verdad y no jugar yo solo en última posición país trueno mañana lo jugamos seguro que mañana va el online super mega bien ahora voy a comprobar que de verdad estoy puesto yo por el cable y no por wifi y no sea problema mío que haya ido como el culo en online pero debería estar puesto yo por cable configurado porque vamos no juego por wifi esto ni de coña no estoy loco la decoración está bien esto parece como las partidas submarinas a lo mejor del crash 3 algún día sabré hacer ah ok no es por la izquierda madre mía como se me va tanto el derrape tengo en mente los controles del de otro juego o algo de sony roblar dos car que estoy jugando antes me estoy derrapando muy raro pero aún así hay que acostumbrarse tengo que pillar el toque esto es hasta que lo pillas y ya está oh wow este mapa es complicado era inevitable estaba ya jugando mucho yo con con la sierra y aún así voy primero con diferencia si sigo recto esto es fuera pista esto es fuera pista vale este circuito está chulo este me gusta ahora es complejo por las movidas de las sierras y esto no es tan crash 3 como esperaba no sé la decoración esta de qué es no controles mi forma de conducir madre mía voy a comerme siempre los mismos además no sé por qué ¿qué es esto que hay arriba? siempre estoy cogiendo la misma ruta pero si algo funciona oye no lo cambies el salto ese es bueno y me da manzanas no dios estoy ciego no he encontrado ningún atajo tampoco ni nada pero tampoco he estado mirando no te voy a mentir rápido podremos pasar sin comernos por una vez no es imposible yo no estoy haciendo eso acojonante ha hecho así para atrás para adelante una cosa muy rara por la inclinación me quedaba para atrás pero giraba para el lado contrario y al final repetido maravilloso la culpa es de la sociedad encima me van a dar menos monedas no hemos visto la tienda de monedas habrá que mirarla antes de terminar ¿no? es un buen final buen y extraño y bizarro final para terminar porque siempre me como la mierda de la misma del mismo obstáculo boxes creo que es la tienda de las cósicas vacaciones de verano lote de anfibio azul electrón ¡ah! mierda esta mierda oh joder no tengo casi monedas 2600 esto es al azar son ofertas diarias y si compro una desaparece podría comprar el traje de crash buceador podría comprar pegatínicas o las ruedas que brillan y las ruedas que brillan tienen buena pita o cosas muy caras que no puedo permitirme el azul electrón también puede molar como color pero podemos previsualizarlas no está mal va de agua todo esto parece ser voy a desbloquear las ruedas me van cambiando cada día pero... si compro una cosa cambia por otra naranja es legendario técnicamente esto es legendario las ruedas de electrón y personajes también que no tengo estos son todos del nitrocar imagino que este sea el de la partida que acabamos de hacer le pega la estética pues eso mañana más porque si me meto en línea no va a colar mañana más nos vemos adiós adiós ya cerraré esto luego mañana sí que haremos más y a ver si vale online mejor o voy a ver si no ha sido culpa mía pero bueno se acabó por hoy nos vemos adiós y no hay que coger ninguna caja ni nada es mentira adiós